Océano Music Experience te invita a vivir una nueva experiencia única. Cuatro décadas, 40 años de carrera y un gran festejo. Ciudad de México, Abril 2024, Madonna. The Celebration Tour. Para participar, escuchá la radio y adiviná la combinación que abre la valija. Jetmar te lleva. Océano Music Experience. Escucha bien. Auspicia Montevideo Shopping. Siempre.